Juegos.tv 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 En el lado de los depredadores existe un modo de juego especialmente pensado para ellos y que se convierte en uno de los más divertidos, en caza del depredador. Nos mete la piel de varios marines controlados por jugadores y un único jugador controlando al depredador. La gracia está en que, llegado el momento en el que un jugador consiga abatir al depredador, este se convertirá en el nuevo depredador y enemigo a abatir por parte del resto de jugadores. Ganar que el jugador que tenga más puntos al final de la ronda. Los tres modos de juego restantes están directamente relacionados con la modalidad Deathmatch, desde la más ordinaria a la lucha entre razas o aquella donde se mezclan varias razas luchando entre sí, pudiendo encontrar en un mismo bando a aliens y a marines. En definitiva, tres subes dobles a puntojuegos.tv lo tiene claro. No se debe juzgar a la ligera un juego por una simple demo, más aún con el contenido de calidad que nos espera. No olvides pasarte por nuestra tienda online.